¡Suscríbete al canal! No tienen ningún crafteo y el autor no explica dónde se pueden conseguir. Entonces, porque si el autor dice, se consiguen en cofres, pues no pasa nada. Se consiguen en cofres y ya está. De hecho, buscan un poblado que está por allí, pero no me ha salido el cofre. Y dices, bueno, se conseguirían en cofres, pero no lo dice. Entonces, tampoco se sabe si se consiguen en cofres o no. Y no tienen crafteo. Entonces, supongo que sea porque es muy nuevo el mod, puede ser. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a ver el primero, que es el Orbe de Naturaleza. Que nos añade esta pet. Mira, un golem de madera. Y es súper mono. El problema es que este lo he probado yo con Creepers y sale un poco regular. Si pongo con Spider, por ejemplo, mejor. ¡Puchín! ¡Míralo! ¡Mola un motor realmente! Está súper chulo. Es que, el tema es que, creo, digo creo porque no me lo permite, que debería poderme subir en algunos de estos. Pero al menos con este no. El problema de este, como digo, es que si yo pongo un Creeper y hago así, va todo agresivo a pegarle y el Creeper se enfala con él y explota. Y ahora no ha muerto. Pero en otra prueba que he hecho, al primer Creeper que le ha ido a pegar, ¿qué haces? Está bailando. El golem bailongo. Al primer Creeper que he puesto de prueba, ha muerto. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con estos bichos. Pero bien. Luego tenemos el Orbe de Agua. ¡Qué guay! Elemental de Agua. Y como digo yo, joder. Se supone que te puedes subir, pero veo que no. Es muy extraño. ¡Pégale! ¿Veis lo que hace? ¡Está súper guay! ¡No me digáis que no! ¡Vola, Cantidubi! ¡Dale! Bueno. Con el tema de Creepers tienen un cierto problema, ¿eh? Los elementales, todo se ha dicho. Luego está el de fuego. Ponchín, ponchín. ¡Punchín! Ah, en este sí que me puedo subir. ¡Ah! Este mola más. Si me puedo subir, mola más. Es un poco extraño. ¡Vale! Les prende fuego. Me lo imaginaba. ¡Cuidado que explota! ¡What! Ostras, este es más peligroso, ¿eh? ¡A por él! ¡Buah! ¡Ah! ¡Funciona muy bien! Cada uno tiene más vida que el anterior, como estáis viendo. Aunque falta probar el de luz, que el de luz no lo he probado yo. ¡Hala! ¡Toda por saco! Pero he probado el de piedra y el de piedra. Tiene una cantidad de vida tremenda. Pero bueno, vamos a ver el de luz. Es este señor de aquí. No me puedo subir ni nada. ¿Y este se supone que eleva? Sí, sí. ¡Cómo mola, tío! Y se queda ahí volando, taza. Parece que baja como demasiado poco a poco. A tu rollo, ¿eh? ¡Guau! Súper extraño. Los eleva y cuando cae... Es como que hace mini explosiones o así. A ver, que está muy guay, ¿eh? A veces como que se eleva y no sé qué hace al elevarse. Te ha quedado ahí medio bugueti. ¿Qué? Bien. Se ha quedado todo bugueado aquí arriba. ¿Qué pasa? Vale. Este también tiene un montonazo de vida, ¿eh? Y luego el último es el de piedra. Este bicharraco. Tiene cara. Espérate. Ahí está. Este bicharraco de aquí que mete unos pepinos. ¿Veis? Y de hecho ataca a distancia también. ¿Veis? Bueno, parece que le escupe, más bien. Pero sí, le tira piedra. Y mira, me ha dejado stone ahí. ¿Cómo os quedáis? Mola bastante, ¿eh? Falta, como digo, saber cómo se... Cómo se craftean o dónde se encuentran. Porque el autor no lo pone. Pero está bastante, bastante guay. Y no te puedes subir a este tampoco. Que este ya lo probé yo y no te puedes subir. Pero bueno, este es el mod. Como veis, un mod curiosete. Este de las mascotas. Míralo. ¡Oh, Dios! Eso sí que es el teletransporte. Así da un poco de cosilla. Pero bueno, tenéis el link en la descripción. Es para la 1.12.2. Si está la con Forge, etcétera. Como siempre. Y en el soy live, a ver, te es que me hay un montón. Esto ha sido todo. Y ya, hasta otra. Chao. Chao. Hola, soy Paquichu. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. Hasta otra. Helldog. ¿Puedo irme ya? Aún no. Me cachis.